Y para todos aquellos que se toman la vida, pues de manera literal, les presentamos a El Campeón. Este hombre recibió, es de verdad un ídolo, recibió un mensaje de su esposa dándole una instrucción y él como buen esposo cumplió cabalmente. Mire, aquí está la conversación de WhatsApp que se mandaron. Marco, no seas malo, me faltan algunas cosas para la escuela de Andrecito mañana. Te encargo unas fotos infantiles aquí en la farmacia de Guadalajara, porfa. ¿Cómo? ¿En la farmacia de Guadalajara? Sí, Marco, ¡la farmacia de Guadalajara! Ok, ok. Es que así dice la cosa. Y el atarantado padre le mandó esta respuesta a su esposa. Aquí están, sí, sí, sí. Aquí está Andrés en la farmacia de Guadalajara. ¿Es lo que esperabas? ¿Está bien? ¿Te latió? No menos escribiendo gritos, ¿eh? Bueno, y no sabe la que se armó cuando su mujer le pidió un refresco de cola. ¿Sabes qué? Ahorita que me acuerdo a mí también tu prima me dijo quiero tomar té bien caliente en la cocina y me confundió mucho. No supe bien qué estaba diciendo. Mira, aquí está la respuesta. ¿Está bien? ¿Has ido lo que querías? ¡Ay, no, 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 no puedo! Estoy llorando de la risa, Marco. Nada más deja que llegues a la casa, investigo a este Marco. Imagínate cuando le dijo, espérame en la parada. Debe ser terrible. O cuando juegan futa y le gritan, ¡Métela, métela, Marco! ¡Métela ya, Marco! Una vez se metió en una bronca porque su mujer le dijo por teléfono ¡Vente con calma! Y llegó tardísimo y ¡rosado! ¡No, no, qué feo! Ahora, este amigo seguro es de los que lee las instrucciones de agítese antes de tomar y se zangolotea el güey antes de aventarse el peptobismol, no. O de los que les preguntan ¿Qué me pongo? ¡Ponte las pilas porque ya me está gustando la vecina, güey! Ah, no, pero era él, ¿verdad? No, no, no importa, no, ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!